En BP, nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP, puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. Seguir creciendo, esa es la intención de Munir el Hadadí. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla de él mismo, pero también de la Unión Deportiva Las Palmas. Llegó como refuerzo veraniego y rápidamente se hizo con un sitio en el once. Aquí tienen sus estadísticas. Ha jugado las 12 jornadas de liga que se han disputado y en once de ellas lo ha hecho como titular. Tan solo comenzó como suplente en su debut ante el Mallorca. El hispano-marroquí acumula 893 minutos. Ha anotado un gol contra la de María y dio una asistencia a la de Benito en el 2-0 ante el Atlético de Madrid. Hoy ha tomado la palabra y en su discurso destaca una palabra. Confianza. En el Tenerife, Aitor Sanz ha atendido hoy a los medios después de que tras su lesión el capitán volviera a tener minutos en Copa primero y en Liga después. El que parece que también está dejando atrás su lesión es Fermedrano. El lateral ya está en dinámica grupal y veremos si está disponible para entrar en la lista de convocados contra el Villarreal B. En sala de prensa, Aitor Sanz ha quitado hierro al polémico primer gol del Valladolid en el último encuentro y también ha reconocido que al equipo le faltó ser más atrevido. Y respecto al partido de Valladolid, pues a lo mejor sí que nos faltó a lo mejor ser un poquito más... no valientes, ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor iba a buscar un poquito... ...situación que le lleva a empatar a puntos con el Alcorcón, equipo que marca la zona de descenso. Eso sí, su última victoria tiene mérito. Fue en la décima jornada y consiguió vencer al Español 3-1 en el Estadio de la Cerámica. Y en la jornada de Europa League, ahora mismo el Betis gana al Aris Limasol 1-0 con gol de Borja Iglesias y con el Canario a Josep Pérez. Más fútbol vira al futuro. El Costa de G. Tenerife-Gatesa, el conjunto isleño, ha renovado a Natalia Ramos hasta 2027. La defensa canaria es una pieza clave y así lo demuestra en sus números. Con 24 años acumula más de 240 partidos con el primer equipo. Esta temporada, además, es una de las jugadoras que más minutos acumulan. Natalia Ramos ya lleva 10 campañas defendiendo la camiseta blanque azul y debutó con 16 años. Es el club que me ha visto crecer. Llega aquí con 14 añitos y bueno, han pasado 10 años ya. Estoy disfrutando, aprendiendo cada día con la misma ilusión que llegué el primer día y la verdad que estoy muy feliz. Seguro que muchos recuerdan esta etapa de Pendilibar. Fue entrenador de la Unión Deportiva Lanzarote entre 2002 y 2004. Hoy ha vuelto a la isla no para sentarse en ese banquillo, sino para participar en la presentación de la Lanzarote International Cup, que se va a celebrar en junio de 2024. Los mejores equipos del fútbol base tendrán esta isla como estadio, participarán 82 clubes y más de 1.300 futbolistas en este torneo que se va a disputar en los siete municipios. Así lo han presentado esta misma tarde en Arrecife. El paso que di yo como entrenador de venir del País Vasco a Lanzarote fue el paso que me aupó para poder luego ser lo que soy ahora, haber podido vivir del fútbol, ser un profesional del fútbol. Aquí no solo van a venir 1.300 niños y niñas a jugar, aquí van a venir sus padres a consumir Lanzarote, aquí van a venir ojeadores del mundo a ver las futuras estrellas. La selección femenina española de baloncesto ha derrotado 65-70 a Croacia. Encuentro de clasificación para el Eurobasket disputado hoy en Split. Un encuentro igualado pero que las de Miguel Méndez supieron controlar desde el segundo cuarto. María Conde lideró el equipo 12 puntos y la más destacada de las canarias fue Maite Cazorla. Anotó 8 y repartió 5 asistencias. La siguiente cita será el domingo frente a Austria, recuerden, en el Santiago Martín en la Laguna, en Tenerife. Y el Lenovo Tenerife parece haber cogido velocidad de crucero. El conjunto aurinegro se impuso ayer 76-55 al Riga. Se coloca al frente de su grupo en la Champions, un partido en el que el equipo dirigido por Vidorreta tuvo que ir de menos a más. Llegó a ir 11 abajo en la primera mitad y al descanso caía de uno. Tras el parón, un buen trabajo coral liderado por Jaime Fernández, máximo anotador con 22 puntos en el encuentro, sirvió para dejar la victoria en el Santiago Martín. El partido ha tenido dos fases, una primera que ha sobrepasado los 15 minutos en la que ellos han sido superiores. Hemos ido creciendo desde la defensa, hemos tenido un parcial de 10-0 para terminar el segundo cuarto que ha podido ser clave porque subiéramos un punto abajo y en el segundo tiempo hemos sido muy superiores. También ganó el Driblan Gran Canaria su partido europeo de ayer con una gran actuación de Silben Landesberg en Ankara, 20 puntos. Llegó en verano, procedente de la Liga China y está dejando buenos números tanto en la Eurocup como en ACB. Aquí tienen sus cifras anotadoras. Ronda los 10 puntos por partido en ambas competiciones, el conjunto de la COVID recibe el domingo al Granada. También el domingo a partir de las 6 de la tarde en el programa Terrero y Gloria en Televisión Canaria se podrá seguir la luchada entre el Candelaria de Mirca y el Tazacorte. Ambos equipos se enfrentan en la Liga Cabildo de la Palma de primera con el objetivo de seguir invictos, aunque la racha es bien diferente en ambos conjuntos. Los locales traducen sus dos luchadas en empates mientras que el Tazacorte ha conseguido ganar sus dos primeros enfrentamientos. Tazacorte, ellos tienen tres hombres fuertes arriba y la clave va a estar en que yo, tanto yo como Cristo como Marito, podamos sacar a los luchadores que ellos tienen como puntales y destacados. Creo que no hay ninguno que esté por encima de otro. Y sí, es una lucha difícil, intentar ir con todo y la suerte, que nos acompañe. Y ahora nos vamos al agua. Mañana en Gran Canaria comienza la SSL Gold Cup, que destaca por su innovador formato. 40 selecciones buscan el campeonato del mundo de vela. España ya está clasificada para las fases decisivas gracias a su posición en el ranking y su participación se reserva hasta el 27 de noviembre. Es un formato que hemos querido tanto la SSL como nosotros parecerse a la Liga de Fútbol Mundial y creo que va a ser muy interesante en cuanto a la originalidad y, bueno, a la competitividad que va a venir de gente de todos los países para poder llevarse la Copa del Mundo en vela. La competición comienza mañana por la mañana tras el sorteo de grupos de esta tarde y se va a desarrollar durante prácticamente un mes hasta el 3 de diciembre. Habrá cinco rondas eliminatorias que definirán qué cuatro países disputan la gran final. Si el resultado se acerca a lo que ofrece su spot de presentación, el espectáculo está asegurado. Así lo dejamos. ¡Feliz noche! En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas.